Oscar 2017 Los culpables del error no volverán a trabajar nunca más en la ceremonia. Brian Cullinan y su colega Marta Ruiz quedaron fuera de todos los negocios con la Academia tras el papelón del domingo. Helada noticias. La presidenta de la Academia de Cine declaró en exclusiva a la agencia de Associated Press, que los dos contadores responsables del error del domingo en la entrega de los Oscars no volverán a trabajar más nunca en la ceremonia. Cheryl Bone Isaacs dijo que Brian Cullinan, el representante de PwC que entregó el sobre equivocado y llevó a que La La Land fuera anunciada como mejor película en lugar de Modern League, estaba distraído en el escenario. Cullinan tuiteó, y luego borró, una foto de Emma Stone y con su flamante Oscar Minutos antes de darles a los presentadores Warren Beatty y Falle Dunahway el sobre que no era. Cullinan y su colega, Marta Ruiz, han sido permanentemente retirados de todos los negocios con la Academia, dijo Bone Isaacs. La presidenta rompió su silencio hoy luego de la metida de pata más grande en los 89 años de historia de los premios de la Academia. Dijo a The Associated Press que la relación de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas con PwC, que ha sido la encargada de contar los fotos y revelar los ganadores del Oscar durante 83 años, todavía está siendo revisada. Aunque la Academia emitió un comunicado el lunes disculpándose con los artistas de Modern League y La La Land, Bone Isaacs dijo que esperó hasta que su equipo tuviera un mejor entendimiento de lo que llevó al error para decir más. Elogió a los presentadores Beatty y Dunahway y al anfitrión Jimmy Kimmel por haber manejado con gracia la situación. También alabó al productor de La La Land, Jordan Orovitz, quien dijo que pasó de ser un nominado a un ganador y a un presentador en cuestión de minutos. Orovitz, aun con el Oscar que pensó que había ganado en sus manos, fue el primero en anunciar que Moone era de hecho la vencedora. Bone Isaacs lamentó que los últimos 90 segundos de la transmisión hayan opacado lo que describió como el espectáculo más brillante y maravilloso. También hoy, la Academia abordó otro tema vergonzoso sobre la ceremonia del domingo al disculparse con la productora de cine australiana cuya imagen incluyó erróneamente en el segmento In Memoria. En un comunicado, la Academia le extendió sus más sinceras disculpas a la productora Han Chapman, cuya foto fue usada en homenaje a su colega y amiga, la difunta Janet Patterson. Chapman había dicho que estaba devastada por el error. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.